¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al sorteo número 6002 de Cafeterito Noche. Para hoy jueves 9 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar. Su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante y son más de 34 mil millones en premios. Tenemos ganador a esta hora y es el número 9487. Número ganador 9487. ¿Delegado es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Finlandia. Y recuerde que con Cafeterito es más oportunidad para ganar.